Creo que este viaje era lo que necesitaba para convencerme. He podido ver a Richard en su elemento. He visto lo mejor y lo peor de él. He experimentado la pureza y el caos de su pasión. Y me he dado cuenta de que quiero esa pasión en mi vida cada día. Ya está hecho. Richard quería esperar otros cuatro días hasta mi cumpleaños, pero no quise ni oírlo. Una vez tomo una decisión, prefiero llevarla adelante. Así que encontramos una pequeña capilla en Luxor que era perfecta. Y con Roth y los demás a nuestro lado, nos casamos mientras el sol se ponía sobre esta extraordinaria tierra. Madre jamás me perdonará. El resentimiento de Atlas me seguirá por siempre, pero ya no me importa. Me he liberado de las obligaciones de los de Mornay. Soy libre para seguir el dictado de mis pasiones y vivir mi vida rodeada de aquellos que me alientan y me desafían. Tengo ilusión por mi futuro, traiga lo que traiga. Vale. Es cuatro días. Se casan cuatro días antes del cumpleaños de Amelia. Y ahora habrán que encontrar cuando se cumpla Amelia. Mamán en su boda. Estaba preciosa. Octubre. Aquí hay una fecha. Algo de octubre. Mierda. El número se ha borrado. Vale. Sabemos que es en octubre. Cuatro días antes del cumpleaños de... Su aniversario era en octubre. Pero qué día. No puedo creer que no lo sepa. Tiene que hacer alguna otra pista en alguna parte. Llegamos. Llegamos. Llegamos buscando. Ojo, si esto tiene una fecha... Así que lo tendremos. Octubre 13. Vale. Dice que es cuatro días antes, así que es el 9. Es el 9 del 10. No sé si será el 910. Podría ser. Vale. No sé si lo último es abrir la caja fuerte. Solamente. Antes voy a terminar de ver esto. Y no sé si me dejó algo. Es que hay otro gusto. Todo lo que ha hecho Atlas. Este es, papá. Supongo que es una tradición familiar. Pero no puedo imaginar uno de estos con mi cara. ¿Cómo pudiste hablarle de la expedición? Todo ha sido... Demasiado. Ahora sigo viendo eso. Información oculta. Ahora marcada. Aquí hay. Parece que se paró exactamente a medianoche. Tiene que hablar con quien sigue siendo mi hermano. No me fío de él. No tienes que hacerlo, Richard. Pero, por favor, confíe en mí. Atlas. Es que, ojo. Amelian no lo habría aprobado. Solo eso habría sido el final. Pero soy como Dios me creó. Un idiota cabezota. He bloqueado todas las puertas del ala oeste. Y no las abriré hasta que mi vida o mi obstinación toquen a su fin. La noche anterior, Rod me dijo que acabaría cambiando de idea algún día. Como un brazo roto escayolado, la herida se curará y podremos quitar las vendas. La metáfora me puso furioso. Esa torpe manera de transformar nuestra pérdida en un mero tropiezo. Hay sabiduría en sus ásperas palabras, pero he hecho lo que debía. Puede que un día Lara derribe las puertas para que el sol vuelva a brillar. Puede que haya su propio sentimiento de paz en este lugar. Ese día parece que llega ya. Al menos ese viejo trasto sigue funcionando. Pues ahora. No puedo estar más orgulloso. Amelia está embarazada. Es increíble cómo puede cambiar todo en la vida con un acontecimiento tan simple. Aún no sabemos el sexo, obviamente. Pero ya hemos discutido algunos posibles nombres. Tal vez Benjamin por mi abuelo. O puede que Griffin. Fue un croc más infame que yo mismo. No, Amelia no lo aceptaría. Además está convencida de que es una niña. Se decanta más por clásicos como Scarlet o Kate. Aunque ya he logrado algunos avances con Lara. Un guiño sutil al dios del Sol Ra y a nuestros días en Egipto, donde fue concebida. No paro de pensar en esta nueva vida que hemos creado. ¿En cuánto se parecerá a nosotros? Con todo lo que he investigado los mitos y la inmortalidad, y resulta que puede que haya ignorado la respuesta más obvia a las preguntas que me atribulan. Vivimos a través de nuestra progenie. Nuestros genes, nuestro ADN, nuestras experiencias, pasan de generación en generación. Tal vez esa sea la verdad de la vida eterna. Y puede que me haya empecinado en no aceptarlo. ¿Quién sabe, eh? La mamá haya descubierto el secreto de la inmortalidad sin saberlo siquiera. La alianza de mamá. Siempre me pregunté qué pasó con ella. La inscripción se ha borrado. ¿Se ha borrado? Sí, sí, seguro. Ahora me ponía un 10 o algo. Me ponía October 10 o algo, sí. Creo que está todo visto aquí. Aquí parece que hay una nota, pero... No, no, no parece que... No sé si me he dejado alguna chimenea sin encender, supongo. Ahí hay una chimenea, pero algo topada. Pacho, no sé si habrá algo. Papá, ¿qué guardas ahí? Nada importante, Lara. Papeles de la propiedad y cosas así. Si no es nada importante, ¿por qué meterlo en una caja fuerte? Ya debería saber que no puedo engañarte. Aquí hay algo importante. Y es para ti, si es que algún día lo necesitas. Bueno, espero que hayas hecho lo necesario por mi papá. Vale. Encontré todas las pistas. Veamos si puedo descubrir la solución. ¿Son tres números? Vamos a hacer tres números. No, no ha funcionado. La respuesta tiene que ser... Tres números, dice. Vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver. Vale, vale, vale. Yo tengo aquí apuntadas diferentes cosas. Vale, el tesoro es el 5. Vale, esto está claro. Después el otro... Había visto yo a Elon Musk ese jeroglífico. Parece que eso del jeroglífico no tiene nada que ver. Y eran los bloques estos rojos. Y bloques rojos había cuatro. Y después, la fecha de la boda era octubre, pero el día es el 9, así que... Ahí lo tenemos. Maestra de elective. Y aquí... Lo que estábamos buscando. Huy a Narcilla de la mano de Lara. Vale. Pero esto no es lo que buscan, ¿no? No, eso no es lo que buscas. Estoy paralizado. Toda mi fuerza de voluntad está volcada en soportar esta pena abrumadora. El avión de Amelia se estrelló en las montañas. Murió sola en la nieve esperando a que la encontrara. Dios, ella no. Ahora no. No puedo asimilarlo. Duele demasiado imaginar la vida sin ella. Sé lo que voy a hacer. Y estoy decidido a hacerlo. Voy a traerla de vuelta. Puede que por eso esté aquí. Tal vez sea el destino. Una prueba de mi fe en la verdad que llevo tanto tiempo buscando. Roth intentará impedírmelo, pero... No puedo mirar a Lara. No podré mirarla a los ojos a menos que lo intente. He de intentar traer a Amelia de vuelta. Los monjes están preparando el elixir ahora mismo. Cuando acaben Vélez y todos estos años de búsqueda, no han sido en vano. ¿Qué hiciste? ¿Dónde te sentaste? Picha. La secuela del primer libro sobre la inmortalidad de papá. Nunca pudo publicarla. Algo oculto. Escrito a mano. Es la única copia. MORTALITY. By Richard Croft. Vaya. Esto tampoco es. Estaba segura de que aquí habría un testamento. Espera. ¿Qué es eso? Tras, déjame. Hmm. Una página en blanco. Ojo. ¿Habrá que desvelarlo con el fuego? ¿Cómo han tenido esto escondido aquí con... Las luces, eh? No tengo aquí a la biblioteca porque sé que aquí hay una chimenea. Alguno más ahí, pero no sé ahora mismo dónde. Un mensaje oculto. Jodas. ¿En serio? ¿Has escondido el testamento? A ver, porque... No lo vamos a encontrar. Esto es abajo. No lo vamos a encontrar en la información. ¿Qué son estas marcas tan extrañas? Deben ser una especie de pista. ¡Groelíficos! Bueno, son jeroglíficos. Yo diría que la de todo es el 1. Pero este voy a ponerlo de tal forma. A ver bien. De tal forma. Que se alineen. ¿Sí? ¡Groelíficos! ¿Qué es lo del misterio? Pues el misterio es que hay que bajar a las bodegas. Y después tenemos una... Oye, me está molando bastante esto. Esto me está recordando mucho a Uncharted. De que... Que tiene muchas cosas así. Me está recordando mucho a Uncharted. Me gusta. Vamos a mirar la tabla. Vale. ¿Era el 1? Vamos a apuntar el código. El código es 1. Después el segundo símbolo era el 4. Y el 2. 1, 4, 2. ¿Vale? Es el código. Es la contraseña. Es lo que sea. Vale. Y ahora hay que bajar a las bodegas. A ver, ¿dónde tenemos esto? ¿Chicas? ¿Era tan blanco? Es esta, ¿no? Sí, hay que bajar a las bodegas. Vamos a las bodegas. Por arriba. Por arriba. Sube, sube. Ahora, sube. Vamos a las bodegas. Y ahí tenemos algo oculto. Vale, lo bueno es que creo que había algún cofre por ahí abajo. Así que... Iremos ahora que tengo la llave más. Por cierto, no he encontrado a la blanca. Lo pienso, ¿no? No he encontrado a la blanca. Vale. Vamos a las bodegas. Uy. Lo cerrado. ¿Algo aquí? No he encontrado aquí la chimenea, pero va a ser que no. Vale, hemos llegado al... Al salón principal, ¿no? Bueno, sí. Simplemente es como una... Como una... Y que me había perdido. Vale, vamos a las bodegas. Vale. ¿Sabes que estoy pasando yo por aquí muy rápido? Vale. Vamos a venir aquí. Por cierto, mira, esto me lo había dejado antes. Mi Lord, espero que esta misiva te encuentre en medio de una expedición coronada por el éxito y con buena salud. Antes de que te aburra con las minucias administrativas de la mansión, quería que supieses que nuestro angelito ha estado haciendo de las suyas. Como siempre, me avine a nuestra tradicional partida de ajedrez. Durante la misma, trajo a colación el tema de su madre. Ya empieza a resultarle difícil recordarla y quería entrar en el atelier de la señora, que tú cerraste a calicanto para tocar su piano. Se enfureció cuando no obtuvo permiso, por supuesto. Posee unas emociones muy intensas para alguien tan joven. Más tarde, ese mismo día, me tendió una trampa. En la sala de frío tuvo que ser. Antes de percatarme de qué sucedía, me encontré encerrado allí. La señora Sheffield me descubrió una hora más tarde, temblando y un tanto irritado. Nos llevó otra hora a encontrar a Lara en el exterior de la propiedad. Por supuesto, conozco todos sus escondrijos, pero verdaderamente no quería que la encontrasen esta vez. Será por todos mis años de observación, pero puedo percibir cuando le pasa algo. Mi lord, perdóname el atrevimiento. Te extraña muchísimo. Necesita a su padre. Por favor, considera llamarla tan pronto como te sea posible. Al final, esta es la historia del abandono de una niña. Por dos padres exploradores. No deja de hacer eso. Y también debería saber que en este tablén no deberías tomarme a la ligera, señorita. Mate. ¿Qué pasa? Vamos. Vamos a joder aquí. Vale, 142. 142 es el código, lo que hemos visto antes con las veras líficas. Ojo. No. Bien. No, pero bueno que no. Nadie quiere eso, ¿verdad? Dios. Vale, 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 vale. Por parte, sí. Por parte es que aquí parece que hay bastantes cosas. ¿Eh? No, gracias. No, gracias. No, gracias. Las reformas se están llevando a cabo en secreto. Los trabajadores que contrató Roth han recibido una jugosa paga por mantener en secreto los detalles del trabajo, así que estoy bastante seguro de que no habrá filtraciones acerca de este asunto. He sido poco prudente a la hora de presentar mis hallazgos y he atraído todo tipo de atención no deseada. Roth cree que estoy paranoico por construir esta cámara secreta, pero sé que me observan. Mi trabajo es demasiado importante y potencialmente demasiado peligroso. No puede caer en las manos equivocadas. Necesito un lugar para mantenerlo todo a salvo. ¿Ese lugar? ¿Es esta cámara? Hombre, a salvo ha estado. Ha estado. La página que faltaba en los planos de renovación. No querían que nadie que no fuera de la familia supiera de la existencia de esta cripta. Y hace bien. Formación oculta y tal, pues. ¿Qué haces eso? ¿Es de los Solari o qué? No sé si es de los Solari. Sé que me he quedado sin batirina en el mando. Eso seguro. Pues, pues, esperamos un segundo. No. Voy a cargar esto. Cogemos el mando. Vale. ¿Es de los Solari? ¿Conocimiento al este? Descanso oeste, futuro al sur, pasado al norte. Nuestro pasado al norte. ¿Podría haber algo más aparte de la mansión? Eh... Parece que puedo atravesar eso. Pero antes, vamos a ver por qué. Aquí está la palanca, seguramente, ¿no? Sí. La palanca. La palanca, de hecho, me va a hacer falta para romper. Es verdad. Para forzar varios objetos y puertas en la misión. ¿Aquí hay? La sabiduría de papá reunida. Ahí debe de haber muchos secretos escondidos. El Códice del Lord Crow. ¿Qué pasa? Richard, intenté verte en persona la semana pasada, pero tu sirviente me echó como si fuera un mero charlatán vendiendo plata. Me dijo que tenías el corazón destrozado y que aún no estabas listo para recibir visitas. Dice que te culpas por la pérdida. Y yo añado, más vale que así sea. Espero que duela. Espero que cada momento de tu vida, desde el día de hoy, resuene ese eco de pérdida. Espero que vivas lo suficiente para sentir el dolor crecer cuando creas que se va a atenuar, porque te lo has ganado. Si no, nos robaste Amelia, arruinaste su reputación y la envenenaste con fantasías infantiles. Al fin y al cabo, podrías incluso haberla matado con tus propias manos. No vuelvas a ponerte en contacto conmigo. ¡Jamás! Pero debes solucionar el futuro de tu hija. ¿No te has planteado que quizás sea mejor si siguieras el camino de Amelia cuanto antes? Como tutor legal de Lara, tal vez así podrías subsanar parte del daño que le has hecho a la pobre niña. Si no, haré todo lo que pueda para que el apellido Croft se pierda en el olvido. Lara merece a alguien mejor que tú. Amelia también. Y todos nosotros. Atlas. Madre mía, madre mía, Atlas. Atlas es para pegarle un par de hostias, eh. ¿Pero aún? ¿No? Esto formaba parte de un grupo de estatuas que papá encontró en China. Pensaba que estaban relacionados con el templo de Xi'an. Quizá algún día debería investigarlo. Ojo, el templo de Xi'an. En China. Tenemos aquí un dragón. No sé si es el argumento de Shadow of the... Ya no... Se acabó. He hecho todo lo que podía y mi Amelia sigue fría y muerta. Al principio, Rod frunció el ceño ante mi plan. Y luego me rogó que no llevara a cabo el ritual. No porque temiera que funcionara, sino porque le asustaba mi reacción si fallaba. Y ha fallado, no hay duda. Lo preparé todo siguiendo los pasos de mi investigación. Cuando dejé caer la piedra en el elixir y la apreté contra sus labios, por un momento pensé que había funcionado. Era medianoche y mi reloj de bolsillo se había parado inexplicablemente. El aire estaba cargado como antes de una tormenta. Durante un instante, imaginé que me drenaban la vida como quien vacía un vaso para luego verterla en Amelia. La muerte habría sido bienvenida si la última cosa que hubiera visto fueran sus ojos abiertos y vivos de nuevo. Pero el momento pasó. Amelia sigue muerta. Y yo no fui Orfeo. Volveremos a la mansión para que descanse en paz. A punto estuvo eso, ¿no? Sí, está aquí. Me parece. A ver, a ver, a ver, a ver, con la planca. Resuelve el enigma de la planca con forma de sol. Enigma resuelta, ¿no? Se ha atravesado la pared. Pero aquí hay unas escaleras de subida y no sé dónde lleva eso. Ah, bueno, eso ya lo vimos, ¿eh? Sí, eso ya lo vimos. Hola, papá. A ver, sé que acabo de volver a la escuela, pero ¿cuándo puedo volver a la excavación? Me aburro tanto aquí. Estamos dando todo lo que ya me leí el verano pasado. Siempre acabo mirando por la ventana, pensando en nuestras expediciones. Y luego me riñen por estar en las nubes. Prometo que seré buena y que no te molestaré. Y que trabajaré donde tú me digas. Lo he hecho mucho de menos, papá. Y a ti también. Una niña abandonada. La historia del área es la historia de un niño. Ah, mira, esto lo vimos. Este busto de Anubis era de la colección egipcia de papá. Debió llevarlo al sótano para nuestra pequeña expedición. Sí, toda la pinta. Vale, por aquí... Realmente hemos estado acá. A ver... No, 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 no... Voy a entrar. Oye, aquí entro. ¿Me he dejado? A ver, lo he dejado. Había... Bueno, habría que dar toda la vuelta a esto para... Ver dónde las palancas... Dónde... La bodega, que había zona ahí de... Las palancas. Ah, esta es la biblioteca. Esta es la biblioteca. Tengo ahora la palanca. No sé si había... ¿Había llegado? ¿Puede ser que hubiese algo? Quiere sonar que había algo, eh. Igual no para utilizar la palanca. Igual había algo, pero lo cogí. Baja, 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 baja. Baja, ahora. Vale. Hay que intentar resolver el enigma este, el norte, el sur, el este y el oeste. A ver cómo resolverlo. Nos ponemos aquí desde el centro de la mansión. Pasado hasta el norte, dice. No sé qué me quiere decir exactamente con eso, pero... Pasado hasta el norte, ¿podemos atravesar esto de alguna forma? No. Nos ponemos desde el otro lado, no... Nada, ¿no? Aquí no hay nada. Está cayendo una tremenda, eh. Gril. No creo que venir aquí me soluciona nada. Tampoco sé dónde ir, la verdad. No te voy a engañar. Si no, me voy a volver a bajar a las bodegas. Para abrir... Para abrir lo de las palancas. Y... Y no sé, y no sé. Punto, no sé. Ya, estoy perdido, eh. Bueno, si me entra ganas o no, yo voy a abrir esto. Sin nada, aquí hay algo, tío. Lord Kroos está decidido a clausurar el ala oeste de la mansión. He intentado que entrase en razón, pero no ha habido modo de convencerlo. Y para empeorar las cosas, creo que sus experiencias en el Tíbet no han hecho sino exacerbar todavía más su obsesión. No hay hora que no pase en pie en su estudio. Investigando, Dios sabe qué. Y la pobre Lara está tan confusa. Es demasiado joven para comprender la tragedia que le ha acaecido a esta gran casa. La esperanza a la que me aferro es que Lord Kroos emerja de su duelo y se entregue a su labor de padre y al amor por su hija. Pero temo que ceda a su naturaleza obsesiva, la que la señora Amelia sabía atemperar también. En cualquier caso, seré fuerte por la joven Lara. Nunca percibirá la tragedia y la aflicción que albergo. Tan solo el amor y el respaldo que necesita. Vale. ¿Y ahora qué? Prueba a mí que vamos a tener que sacar... ...un objetivo. ¿Eso es solo un principal, no? ¿El club del enigma de la placa con fuego? Y a ver si desde allí, ¿no? Desde el centro de la casa... ...de la placa con fuego. Por aquí podía ir, ¿no? El objetivo que tú ahora mismo me lo marcas aquí. Veamos... ...veamos qué... ...qué vamos a hacer. Placa con forma de sol. Hay una inscripción. Este es el universo Kroft. Nuestro conocimiento al este. Nuestro descanso al oeste. Nuestro futuro al sur. Nuestro pasado al norte. Hay una inscripción. Este es el universo Kroft. Nuestro conocimiento al este. Nuestro descanso al oeste. Nuestro futuro al sur. Y nuestro pasado al norte. Vale, hay que venir aquí al norte a reventar esto blanca, ¿no? ¡Ojo! Una cripta, tío. Pero bueno, pero aquí Richard había montado una historia tremenda. Claro, al final hacer esto para... Para que solo un Lara pueda ver todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.